Hoy la aventura de Chia Raul se cae por el bate y salva una maquina muy rica Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios os saludaremos en el próximo vídeo Y hasta aquí las noticias del canal 4 ¡Bien! Ahora empezará Apolo el super cachorro ¡Me han venido ganas de hacer pipi! ¡Esperadme! ¡Venga Ravel! ¡Que ya empieza! ¡Ya va chicos! El primer paso para hacer pipi muy importante levantar la tapa Y segundo paso también muy importante colocarte bien en el retrete porque si no todo el pipi se sale fuera ¿Veis? Así ¡Ay! ¡Qué a gustito me he quedado! ¡Qué asco! ¡Un ratón! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Me voy por el bate! ¡Socorro! ¿Habéis oído eso Patrulla? Chicos ¿Vosotros habéis oído algo? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Estoy atrapado en la tubería! ¡Oh oh! Creo que alguien ha tirado de la cisterna ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Voy a hacer ventilador! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Rabel! ¡Te estás perdiendo todo el episodio de Apolo! ¡El super cachorro! ¿Dónde estás? ¡Socorro! ¡Chicos! ¿Sabéis dónde está Rabel? ¡Rabel! ¡No te preocupes! ¡Te rescataremos! ¡Socorro! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Se ha parado! ¡Aaah! ¡Patrulla! ¡Tenemos que ir a rescatar a Rabel! ¡Se ha caído por el váter! ¡Entonces tenemos que ir a la playa! ¡Es donde va a parar todas las tuberías del desagüe! ¡Patrulla canina al rescate! ¡Tía Carlina! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Todo esto es basura! ¡Todo está muy sucio! ¡Esto es terrible! ¡Toda nuestra basura va a parar aquí! ¡Al mar! ¡Uy! ¿Qué es aquello que hay allí? ¡Pobrecitos peces! ¡Entre tanta basura han quedado enganchados en esta red! ¡Tengo que rescatarlos! ¡Los peces no pueden sobrevivir mucho tiempo fuera del agua! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Tira! 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 ¡Ay, ay! ¡Un poco más! ¡Un poco más fuerte! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Y ahora al agua! ¡Venga pescadito! ¡Uf, chicos! ¡Ha ido de un pelo! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Oh, oh! ¡Es una ballena! ¡Pobrecita! ¡Ha quedado atrapada en los plásticos! ¡Veis, chicos! ¡Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con los plásticos! ¡Fijaos, pobres pececitos! ¡No sé cómo voy a poder ayudarte! ¡Eres muy grande! ¡Antes de tirarlo, reciclarlo! ¡Qué guay! ¡Patrulla! ¡Qué bien que estáis aquí! ¡Me podréis ayudar! ¡Tenemos que quitarle todo este plástico! ¡Pobrecita! ¡Si no, no podrá volver al mar! ¡Y además es monísima! ¡Es rosa! ¡Es verdad, chicos! ¿Nos parece un poco raro una ballena rosa? ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, patrulla! ¡Todos a una! ¡Vallena liberada! ¡Menos mal que la hemos rescatado! ¡Porque está oscureciendo! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Patrulla! ¡Acaba de decir que es una ballena mágica! ¡Y que nos va a dar un regalito por haberla liberado! ¡Qué bien! ¡Pero, chicos! ¿Creéis de verdad que nos va a regalar algo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Guau! ¡Un huevo enorme de los pitufos! ¡Venga! ¡Hay que abrirlo! ¡Venga, Chía! ¡Ya podemos abrir el huevo! A ver... ¡Qué sorpresita trae el huevo de los pitufos! ¡Es un huevo muy grande! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Le cuesta, le cuesta! ¡A ver, a ver! ¡Huevo de los pitufos! ¡Huevo de los pitufos! ¡Es todo de chocolate negro! ¡Es muy grande! ¡Uuuh! ¡Son de estreñitas! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué fácil lo ha abierto! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Está cogiendo una práctica! ¡A ver, a ver! ¡Que queremos ver que ha salido! ¡Fijaos! ¿Qué es esto? ¡Una pelota! ¿Es una pelota? ¿De quién? ¡De los pitufos! ¡A ver, pues hay que abrir la bolsita! ¡Venga, abre la bolsa! ¡A ver si puede! ¡A ver, Chia, si puede! ¡Uy, que no tiene fuerza! ¡Que la enseñe! ¡Que la enseñe! ¡A ver, a ver! ¡Saca, sácala de la bolsa! ¡Uuuh! ¡A ver, saca la manita que no se ve! ¡A ver, la pelotita! ¡Uy! ¡Mira! ¡Sí es chulísima! ¡Sale el pitufo durmiendo debajo de una seta! ¡Que bien! ¡La patrulla ya tiene una pelotita con la que jugar en la playa! ¡A ver, a ver, enséñala! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡A ver cómo bota! ¡A ver cómo bota! ¡Uuuh! ¡Es chulísima! ¡Otra, otra vez, otra vez! Mientras Chia se está comiendo el chocolate yo creo que voy a jugar un poquito con la pelota de los pitufos y con la patrulla ¿Qué os parece, chicos? Y si queréis nos podemos ver en el siguiente vídeo ¡Un besazo! ¡Patrulla a jugar! Si os ha gustado el vídeo le tenéis que dar un me gusta muy grande compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, muy importante suscribíos al canal ¡Es gratis! ¿Qué programa de televisión está viendo la patrulla en su casa? ¿Los pitufos? ¿Bope Esponja? ¿O Apolo el cachorro volador? Nos podéis dejar la respuesta en los comentarios Hoy en las aventuras de Chia tenemos un montón de saluditos para nuevos aventureros y empezamos por a José Roé de Chile a Ambrosio Mocano de Sájara a Rafaela a Moisés a Héctor Martín a Jeremy a Kim Edwin Riaño y a su hermano de 5 años que ve nuestro canal a José Antonio de México a Ami Rodríguez a Andrés también de México es que allí nos ven un montón a Héctor Luis también de parte de su mami a Nelson del Salvador a Fernanda de Caracas y a Franco a los demás os enviaremos saluditos en el próximo vídeo ¡Un besazo! ¡Las aventuras de Chia y el pollo loco! Hoy las aventuras de Chia la patrulla en la cueva misteriosa ¡Miraro! Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios te saludaremos en los próximos vídeos ¡Adiós! ¡Hola chicos! Soy Rayo McQueen estoy entrenándome para las 500 millas de Indianápolis ¡Oh oh! Parece que va a llover tendré que buscar algún sitio donde resguardarme He tres pies en la cueva ¡Tenéis razón! ¡Allá hay una cueva! ¡Allá voy! ¡Uy uy uy uy! ¿Qué ha sido eso? ¡Pobre Rayo! Hoy está haciendo un día fantástico La patrulla se lo está pasando en grande ¡Patrulla! ¡Soy Sully! ¡Ha desaparecido Rayo McQueen! ¡Tenéis que encontrarle! No te preocupes Sully ¡Vamos para allá! ¡Patrulla, canina, todos a una! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me pican los cangrejos! Chicos ¿Vosotros sabéis dónde puede estar? ¡Sí! ¡En la cueva! ¡Sí! ¡Venga patrulla! ¡Adelante! ¡A la cueva! ¡Vamos patrulla! ¡No hay tiempo que perder! ¡Mientras tanto recogeré todo esto! ¡Sí! ¡Rider! Bueno ¡Aquí hay una cueva! ¡Vamos a ver si encontramos a Rayo! ¡Vamos Marshall! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Guau! ¡Esta cueva es una pasada! ¡A ver si aquí encontramos a Rayo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! Bueno Aquí hay una cueva Tendré que entrar a ver si está aquí Rayo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Guiraro! ¡Socorro! ¡Pero llevo a Skye! ¡Oh, oh! ¡Hola chicos! Llevo un buen rato buscando a Skye ¡Oh, oh! Aquí hay dos huellas Unas son de Skye Pero las otras no sé de qué son ¿La habéis visto? ¡Está en la cueva! ¿En esta cueva? ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, vamos allá ¡Cuidado Chase! ¿Qué ha sido eso? ¡Es un dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡No puede ser! ¡Se extinguieron hace millones de años! ¡Chase! ¡Tienes que pensar algo y rápido! ¡Date prisa! ¡Chicos! Cuando vaya a salir, sea lo que sea ¡Avisadme para que le tire la red! ¿Vale? ¡Sí! ¡Ya! ¡Chicos! ¡Es fantástico! ¡Ya lo tenemos! ¡Se ha comido a Skye! ¡Madre mía! ¡Tenéis razón! ¡Lleva un hueso en la boca! ¡Pobre Skye! ¡Socorro! ¿Habéis oído eso? ¡Es Skye! ¡Oh, oh! ¡Se está haciendo de noche! ¡Y no sale nadie de la cueva! ¡Pobrecitos! ¡Mira! ¡Parece que viene alguien! ¡Solo Chase! ¡Pobre Skye Rayo! ¡Esperad! ¡Hay alguien más! ¡Es Skye Rayo! ¡Bien! ¡Salvados! ¡Bien! 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 Si te ha gustado el vídeo, puedes darle un like muy grande, compartir con tus amigos y sobre todo, suscribirte al canal. ¡Es gratis! ¡Ah! Y no te olvides de darle a la campanilla, así podrás ver todos nuestros vídeos. Aventurero, aquí tienes la pregunta. ¿Qué es lo que hay en la cueva que descubre Skye? ¿Un fantasma? ¿Un rinoceronte? ¿O un dinosaurio? Puedes dejar la respuesta en los comentarios. ¡Las aventuras de Sia y el pollo loco! ¡Loco! ¡Corre! Hoy, en las aventuras de Sia, aquí van los saluditos. Y empezamos por Miquel Camacho, de 5 años, y su hermana Irene, de 2, de San Sebastián, en España. Luis, de Venezuela. John, de México. Richi Leca, de Perú. Samantha y Mateo. Kenia. Samuel Arias. Ainhoa y Ainara, de Chile. Ian. Aldo Nuevo León. Tiago. Akram, de Marruecos. Luis Fernando y Eduardo Augustus, de Perú. Chile. Oscar, de Monterrey. Atenea. Eliseo Bárcenas, que le gusta ver nuestros vídeos. Jazmín y Tomás, de Chile. Josecito Zacarías, de Oxaca, México. Marco. Juan José Álvarez. Mateo, de 5 años, del Salvador. Rodrigo. Pablo, de Chile. Gaspar. Salvador, de Perú. Matías, de Ibagué, Colombia. Franco, de Argentina. Y Jaciel Verduzco, de México, que se ha suscrito al canal y dice que le encantan nuestros vídeos. Bueno, pues eso nos gusta un montón, Jaciel. Así que ya sabéis, chicos, os tenéis que suscribir al canal y darle a la campanilla, así no perderéis ninguno de nuestros vídeos. Y os esperamos en los próximos. ¡Un besazo muy grande de Chía! ¡Hasta pronto! ¡Mas vemos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!